Hola, buenas Hola, buenas ¿Qué onda, Nancy? Tengo una llamada previa tuya, ¿qué pasó? Buenas, Magma, ¿qué tal todo? Mira, es que te quería decir algo muy importante ¿Está bien si lo digo ahorita? Ok Es que yo no sé si has visto que últimamente pues me han estado como que shippeando con otra persona y así pues quería decirte que tú me gustas más que Capitán Gato bueno, ya eso era todo, bye Pues es que también es Capitán Gato o sea, todo el mundo está por sobre... ¿Pero era eso? Sí, sí, ya, solo era eso ¡Y es un gato! ¡Son mejores los perros! ¡Qué carajo! No, no tiene nada que ver pero los gatos son mejores que los perros ahí sí, ahí sí ahí sí estás mal ¡Los perros son muy bonitos! Ahí sí están mal porque los... Tú puedes acariciar a un perro y no te va a rasguñar la cara ¡Los gatos también! Pero los gatos se necesitan madurez emocional para poder tener un gato y los gatos son más limpios no tienes que sacarlos a hacer caca ni a hacer nada ellos lo hacen solos y se lavan solos se limpian ¡Son lindos! ¡Son suavecitos! ¡Los perritos son más bonitos! ¡No, los gatos! ¡No vuelvas a hablar así de los perritos! ¡Los gatos son más bonitos! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Ansi? Aquí termina todo, ¿sí? Los perros son mejores objetivamente Los gatos son mejores no me interesa que termine todo acá ¡Los gatos son mejores! ¡No! ¡No me interesa lo demás! ¡Los gatos! ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Escuchas? Son mentiras ¿Y sabes de quién son? ¡No son mías! ¡Son de Ansi-chan! ¡Mini, mini, mini! ¡Lisguitis y mijos! ¡Los perros son mejores! Son mejores los gatos Bueno, ya, eso era todo, Magma ¡Váyase con su perro! Ay, adoro a los perritos Son mejores los gatos Son mejores los gatos Ah, ah, ah